Siempre. Número de inscripción 116. Superintendencia de Seguros de la Nación. Hola, ¿sabías que pagando con Modo las promos son acumulables? Tienes las promos de Modo, las de tu banco y las de tus tarjetas. Y lo mejor es que se suman. ¿Podés creer lo lindo que es? A diferencia de otras billeteras, acá si tu banco tiene una promo y Modo tiene otra, se acumulan. Más la conoces, más te gusta. Modo te suma. Descubrí cómo en modo.com.ar Vacunante y gripal anual 2022. Si formás parte de los grupos de riesgo, es fundamental que recibas ahora esta vacuna para prevenir las formas graves de gripe. La aplicación es gratuita en todo el país. Y recordá que podés dártela junto a cualquier otra vacuna. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todas y todos. Infórmate más en argentina.gov.ar barra vacunas. Argentina te cuida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Andes Origen le pide un momento de atención. Y le recuerda que darse un gustito es beber con moderación. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. En la promo set de ganar hay 50.000 pesos por día. Nestlé por esa vital eco de los Andes y Glaciar se unen para hidratarte y saciar tu set de ganar. Ingresá en www.setdeganar.ar. Sumate ahora a la promo set de ganar y participá por 50.000 pesos todos los días. Promociones y obligación de compra. Válida para Argentina. Excepto no que el río negro sale tierra al fuego. Desde el 14 del 3 del 2022 hasta el 13 del 5 del 2022. Bases y condiciones en www.setdeganar.ar. Seguro pensás, uh, otra publicidad, qué pesados. Pero nosotros somos livianos porque somos Miquel Obultra. La primera cerveza baja en calorías de Argentina. Para los que entrenan pero no se quieren perder de nada. Miquel Obultra. It's only worth it if you enjoy it. Deber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Prendes la radio. Te pones en play. Nos ves y nos escuchás. En urbanaplayfm.com Somos radio. En todos los formatos. Vuelta y media en otoño. Vuelta y media en otoño. Oficial Clima. Air Europa. 10 minutos faltan para las 7 de la tarde. Temperatura en la ciudad de Buenos Aires 23 grados. Humedad 85%. Amplia tus horizontes en la nueva clase business de Air Europa. Aviones más modernos y sustentables. Asientos camas totalmente reclinables con acceso directo al pasillo. Y menús creados por el chef Martín Berazategui. 12 estrellas Michelin. Decide llegar tan lejos como quieras. Air Europa. Tú decides. Y seguimos sumando, amigues, acá a la mesa de mármol de vuelta y media. No es mármol. Está Pablo Daniel Fábregas. Están sus clavitos de consultorio industrial donde en un ratito voy a tener que demostrar que como buena bachiller tengo criterio para equilibrar, para buscar ahí el punto medio y poder clavar un clavito digno para que cuelgue ese cuadro. A Lilian. Vas a colgar a Lilian. De Lilian. Y el aplauso es para Grego Rossi. ¡Vamos! Que se suma. ¡Vamos! Se suma. Cuando te estoy subiendo en Story, viste que cuando subís algo te sentís que le está faltando el respeto a la gente que... Y porque a la vez lo tenés que terminar de hacer, sabés que no estás haciendo contacto visual y decís, total, decís cosas así como, claro, sí. Salgo de los 30 igual, porque antes estuve, debo haber venido acá y debo haber sido mal educado en varias ocasiones. No, pero... Sí, siempre hablamos eso. Siempre lo hablan, ¿no? No, mentira. Creo que la última vez hablamos por Zoom. Hablamos por Zoom, es verdad, en la casa de mis padres. Mirá cómo. Me dice que no. Me dice Tati que no, que tengo la memoria para atrás. Ah, tenés razón. Que fue afuera. Fue en vivo. Cuando estabas haciendo la película, estaba todo súper empandemiado. Entonces era tanta la distancia, era tanta la distancia que había cuando estábamos afuera haciendo el programa, que puede ser que entonces... Pensé que era Zoom. Es probable. Y viniste a un Fútbol o Muerte. Vino a un Fútbol o Muerte, exactamente, que te dicen la piba. Yo sé que es un chiste. No, no soy yo. No soy yo. Bueno, le dicen a esa persona la piba, pero como yo te tengo cariño, me cuesta el personaje. Es muy duro. Es muy duro todo, pero ayer una versión en vivo con público que la rompió. ¿Sí? Fútbol o Muerte. ¿Ya lo han subido? Ya está subido. Ya está subido en el YouTube de Urbana, lo voy a ir a ver. Por supuesto. Como mucha gente veo esa sección, más que nada la veo mucho on demand. Sí, sí. Mirá como lo trajimos para que chivee nuestros propios contenidos. Es que es muy divertido. No, realmente es muy divertido. Me pasó algo con Fútbol o Muerte. Vamos a hablar de ustedes, no de mí. Para eso te trajimos. Me pasó algo con Fútbol o Muerte que me ganó con tiempo, ¿se entiende? En lo primero dije como, eh, eh, y hoy me gusta mucho. Ah, bien. Pero viste que con el sketch y con la comedia pasa eso, como hay que hablarlo a los personajes. Nada, me está piola. ¿Y cómo estás vos, Grego? Bien, desde que escuché el programa. Ah, re pesado. Bien, bien, como hincha pelota. Hoy pensaba, tuve terapia el otro día y pensaba como también hay ego en exagerar todo, ¿viste? Porque uno cree que el ego o estar agrandado es simplemente como mandarse la parte o algo. Sino como sentirse especial. Ahora estoy por suelo, estoy con mucho trabajo y me quejo, ¿viste? Porque soy un ser humano horrible. Tenemos derecho a quejar, ¿no? También esta cosa que está mal quejarse. No, pero... Ah, y vos te quejas que tenés trabajo, déjame quejarme. Estoy de acuerdo, pero por ahí el extremo de no disfrutarlo, ¿ves lo que digo? Y es como, ya aprendí, ya estuviste con mucho laburo y después con poco laburo. Aprende, boludo. Y es como, oh, estoy, es como, estoy a mí, y sí, vos y cualquiera que esté en la misma, como no te sientas tan especial. Ya pensás lo que te va a decir tu terapeuta. Sí. Es un momento... Ya voy al pedo, ya voy al pedo. No es que vas al pedo, pero decís más o menos que tendríamos que ser mitad y mitad a la sesión. Es como el chiste de meterte el gato en el orden. Claro. Él dice, enroscándote en el auto, enroscándote en el auto, vas a tocar el timbre y dices, ¿Quién es? ¡Vete, te digas! ¡Claro! Déjame, ya sé que no tengo quejarme, que ya lo sé todo. Escuchame, Naco. No, pero la verdad es que la respuesta es recontento. Estás con un montón de cosas. Un montón, un montón, un montón. Y un montón y realmente viniendo, es como medio ya cliché ir a las notas y por ahí y decirlo, pero realmente de un momento en el que no había nada. Yo en un momento de pandemia, había terminado ESPN, había pasado por Lizzie, en lo de Telefay no había pasado mucho, ya no hacía videos en Instagram y era... No hay nada. No, no hacías videos porque no querías. No. No estabas inspirado, ponle. Para mí, le digo a los creadores de contenido, un consejo si puedo darlo, es escuchen un poco al público. Yo no lo escuché, yo durante muchos años me monté a... Es verdad que yo tengo una teoría con la fama y la viralidad que es, en algún momento los hatean a todos. Digo, no voy a dar nombres, pero en algún momento da toda la vuelta, sos de nicho y sos un capo y somos poquitos los que te seguimos y después empezás a crecer un poco más y sos medio un idiota y de golpe todos nos ponemos de acuerdo en que sos un imbécil y da toda la vuelta. Digo, lo vi primero un poco conmigo porque fui uno de los primeros a hacer videos y después lo vi en varios colegas que por ahí me escriben, como cuando se están mareando el... Che, boludo, estoy en la misma. A vos que te putean, creo. Pero en el medio de eso hay que hacer una autocrítica de, che, ¿por qué un poco me están solando la mano? Y en mi caso fue, yo los videos no los quería hacer y por ende a la gente no le gustaban. Es como, es muy directo con el entretenimiento. Pero para, hay algo que me extraño, me detengo en este punto. Sos el primero, sos de los primeros que hicieron videos y sos el primero que hizo la carrera al revés. Le agarraste los medios y soltaste a las redes, que me parecen la libertad absoluta, la posibilidad de decir y hacer lo que quieras, y te enamoraste de lo tradicional. Le arré para el carajo. No, no sé si le arraste. Digo que es al revés de lo normal, porque digo, si hoy en día vivís de las redes, no te llama nadie, la plata es toda tuya, también las puteadas son todas tuyas, pero es como el sueño. Dos explicaciones. Sí, pero era el sueño. Para muchos pibes, hoy es el sueño. Hoy los pibitos, los nenes quieren ser youtubers, quieren ser instagramers, quieren ser streamers. Y esto va a quedar mandaparte, porque siempre me dicen infla el pecho, me voy a mandar a parte. No lo había hecho medio nadie cuando lo hice yo. Entonces, pero por eso, con más razón, yo no tenía un sueño. Mi sueño era estar en la tele y de golpe me dieron esto y mi sueño seguía siendo, o sea, seguía siendo hacer lo que vi toda mi vida. Hoy los nenes, poné que el pibe que toda la vida quede ser youtuber. Y para cuando se hace youtuber y más o menos, digo, para cuando llega a una especie de fama por algún otro lado, y le sirve para ir a YouTube, le dicen, no, pero YouTube ya no va más. No, bueno, negro, pero yo quería ser youtuber. Me pasó un poco eso. Y un poco me pasó que yo en la tele quería estar en los programas que yo veía cuando era chico que ya no estaban. Yo quería estar en CQC, quería TBR, quería... No estaban esos programas. Y me metí en otros, no voy a decir nada, en donde no las pasé muy bien. Pero lo raro es que podrías haber hecho en tu propio CQC. A eso voy. Bueno, y hoy eso es Ferne Congregos. Ferne Congregos, está bien. Eso es Ferne Congregos. Hubo un espacio donde toda la vida quería cenar un late night, pero ya medio que estamos hartos de ver formatos copiados. Y hoy, el otro día, de hecho me pasó de que fui a lo de Germán, que voy a ir ahora, y amo y amaba ese formato. Y llegué ahí y le digo a una de las productoras, qué sueño, era una pibe a medio de mi edad. Y me dice, no, pero, retándome como le decías vos, no, pero lo que va ahora es lo que... Hacé lo que estás haciendo vos. Pero también es un formato. Los formatos están para repetirse. Obvio, obvio. Hay que abrazar los formatos. 100%, pero, y yo tampoco inventé nada, digo, somos dos tipos, es una entrevista con alcohol de por medio, como se hizo mil veces, pero puntualmente en esa plataforma, de esa forma, y con esa bebida, si se quiere, fue medio distinto. Y eso es lo que abrazo. Pero tuve que hacer todo el recorrido para hacer esa vuelta rara que dijiste vos. Y cuando dijiste que en pandemia te quedaste sin nada, ¿cuál fue la luz? ¿Cómo apareció la luz otra vez de, bueno, vamos por acá, para que estés hoy en este presente? Digo, estamos en una, como en un momento en el que hay que inevitablemente escuchar a los más chicos, pero no porque, viste que hay una oda enorme a la juventud que me rompe un poco la bola, viste, todos los que los pendejos, los pendejos. No, tu abuelo tiene 75 años, sabe mucho más, vivió mucho más, escuchalo y no sea maleducado. Pero hay un cambio que... Es un toque racista, el problema que el abuelo es un toque racista. Primero eso. Si dice que vuelvan los milicos, no sé. Claro, claro. Ahí puede ser, pero digo, es que voy un poco... Todos tienen un valor lógico, claro. No, pero sí, a la vez hay algo en el que inevitablemente las edades mayores quedan un toque arafo, guste o no, dé bronca o no, que es con el cambio tecnológico. Hoy el cambio de plataforma es constante. Entonces yo, en pandemia, y mis mentores, mis managers, que en otro momento puede haber sido un Gustavo Jankelovic, fueron Simón y Jaime de 11 y 16 años. Claro. Que los vi mirando TikTok y dije, ¿qué es eso? Los vi mirando Twitch, ¿qué es eso? Y le digo, yo hice dos videos, yo los estaba haciendo ese día los videos. Sí. Y lo veía a Jaime y a Simón riéndose con videos de otros. Le digo, lo de tu hermano. No, no, ya está, ya está. Entonces, escucharlos a ellos y dije, bueno, hay una plataforma en la que me tengo que meter. Y me copó y por suerte salió bien. Podía haber salido mal, pero por suerte salió bien. ¿Y arrancaste con qué? Ahí, en medio de la pandemia, escuchando a los más chicos, ¿qué fue lo primero que hiciste? Fue, realmente tuve como la suerte de que todo el mundo me dice, che, Fernet Congreso fue cambiando, lo fuiste, fue prueba y error. No, no, ese tipo, un día en plena pandemia, viviendo con mis papás, abrí un Excel, dije, voy a hacer un programa de Fernet con el entrevistado. Mi idea es llegar a que un día vengan Duque y Cosco y los que la están rompiendo y a mí me gusta lo que hacen. Y escribí tipo, bueno, esta va a ser la primera sección, esta fue la segunda. Pasaron dos años y ese Excel se sigue usando porque funcionó. Digo, tuve la suerte, ponerle ahora en la segunda temporada quisimos cambiar el juego y no anduvo y ahora estamos probando variantes. Pero tuve la suerte con el primer formato que fue como, entró, digo, patea el arco una vez y entró, que venía pateando otra, 20, pero en esa plataforma puntual entró medio de una, tuve suerte. Qué espectacular. Y el viernes te vas a presentar con tu show Grego 3.0. Exactamente, full crisis de los 30, el 3.0 es porque es mi tercer show, 3.0 por los 30 y con una persona por ahí sobre psicoanalizada para 30 años, empecé a analizarme a los 22 años, hace 8 años que lo hago sin parar. Con la misma psicóloga. Llego a ir dos veces por semana, fui al psiquiatra, pasé por todos lados. ¿Te va a ir a ver ella? No, me gustaría alguna vez, como de a poco vamos rompiendo esas cosas, viste, de nada, porque como que ya está como, no sé. Pero está bueno no saber nada, si tiene hijo, si no tiene hijo. Pero me acompaña un proceso, no digo de mí en que no ve nada de lo mío, viste. Ah, ok. Pero te iba a haber visto, Fernet con Grego vio. Y me dice que no, pero a veces como, che, mirá esto, te fumaste todo el proceso, tuve re pesado, mirá lo que salió lindo y estoy contento. Entonces, sí, voy al teatro en el Piccadilly y vengo acá a decir que hago stand-up, que es algo que creo que no lo logré instalar en 7 años o 8 que estoy metido en este mundo, porque como hago muchas cosas, en un ESPN estuve 5 años y la gente viva con la calle y me decía, el que trabaja con Bonadeo, no, hace otro canal. Trabajo con Bonadeo. Entonces, de ahí a vender una entrada en el Piccadilly, ahí dije, lo que decía vos hace un rato, le estoy errando con las decisiones. Hoy en Fernet con Grego, es raro porque viene un invitado y le paso un chivo a mi show, pero es como lo que encontré, el programa está, priorizo, incluso antes que la entrevista, la risa, como que el invitado me cuente cosas graciosas, yo puedo hacerlo reír a él también, todo en pos de vender entradas que es recurso y pero de todo este mundo hermoso lo que más me gusta es estar arriba del escenario. Qué genial. ¿Puedo hacer una pregunta? Perdón que te interrumpa. Mencionaste recién acá yo. Perdón. Era la alumna del fondo, la alumna del fondo. Mencionaste tu, como una visita o consulta con psiquiatra, yo conozco muchísimas personas que se dedican a redes sociales, que están laburando, haciendo contenido, exponiéndose y demás, y que de pronto están con asuntos de insomnio, digamos, con toda esta sobreexposición y demás. ¿Crees que hay que hablar un poco más sobre qué nos pasa a las personas que hacemos contenido o que trabajamos de entretener otras personas en redes o de exponernos, digamos, y de nuestra salud mental y el costo que tiene eso, digamos, ¿crees que eso hay que charlarlo un poco más? Sí, está buenísimo. ¿Sabés por qué? Porque creo que en cualquier profesión te puede joder o dañar la salud mental. Sí. Pero casi todas están como avaladas, como, che, este es empresario, cómo se estresa, che, este no sé cuánto. Sí. Nosotros no solamente considero que es más jodido, que ahora te respondo eso, sino que de movidas somos los ladris. Entonces, si encima sos un chorro, porque es como, ¿qué te va a estresar vos, ladrón? Es que hiciste cuatro stories a la mañana y estás complicado. Si encima vos tenés que desde ese lugar vender que estás pasándola mal o algo, es más difícil todavía. Y después sí, 100%. Y hay una enfermedad absoluta que la tengo hasta el día de hoy por las métricas. Ahora estoy en YouTube y hay una aplicación que se llama YouTube Studio, que es peor que Binance y todas esas de las criptos, es peor, digo. Que te genera ansiedad, digamos, a ver. La ansiedad constante, la subida, la bajada, los constantes mensajes, es que vos puedas todo el tiempo estar como hablando con gente. Digo, si yo me levanto a las 3 de la mañana y hago una historia, me la van a contestar, digo, 10 boludos igual que yo me la van a contestar. Que no es normal en la vida del resto de las personas, digo, estar expuesto de esta manera. Una cosa era antes cuando vos la pegás en la tele con una novela y 10 como vos también les pasaba. Y tenías un productor que te decía, mirá, esto es normal. Y otra cosa es un pibe en la casa de él en Quilmes, que se empezó a hacer viral de a poco. Los padres no tienen ni idea, los tíos no tienen ni idea. Los amigos tampoco tienen ni idea, porque por ahí no tienen amigos que estén tan pegados como él y empiezan a decidir sobre la marcha. Yo digo que, posta, yo los mando a terapia a todos porque yo tuve la suerte de tener una psicóloga que a día, no sé, año 2 de este quilombo, me dijo, che, algunas cosas que sean para tu intimidad. Todo bien con que vos jugás tu personaje. Yo vivo de mi personaje en la red, no es que hago sketch o video. La gente de Grego, Grego, hace una pavada, deja el auto mal no sé qué, para la novia. Pero algo, guardalo. A mí esa pavada valió las otras 700.000 sesiones, que lo veo, no quiero hablar mal de nadie, pero yo tengo colegas que me han dicho real, por ahí no sabían si iban a querer tener un hijo. Che, quedó embarazada mi novia. Hacemos un video para YouTube. ¿Camilo y Evaluna? No los querés nombrar, pero son Camilo y Evaluna. No, no son Camilo y Evaluna. Grego, tenemos una llamada a último momento. Hay una persona de seguridad de cuarzo. Sabemos que querés resguardar tu intimidad. Sabemos que la psicóloga te dijo que algunas cosas te las guardes, pero dejaste el auto tapando la puerta. Y necesitamos que lo vayas a sacar. ¿Sabés por qué lo dejo? Porque veo que los dueños del canal lo hacen y que tanto quiero ser el dueño del canal. Y no soy, y es mi manera de revelarme. Me salió mal. No te salió y te están viniendo a buscar en este momento. ¿Puede yo o puedo dar la llave? Te va a acompañar Tati, me parece. Tati, te animás. Te van a... Último momento. ¿Una cámara lo puede seguir? Guido no está para manejar. Tiene la pata quebrada. Va igual, lo vas a mover y va. Eso es un productor todoterreno. No voy a Guido. Qué gracioso que bajes y esté todo chocado. En dos horas. Porque si Guido te tiene un cachito de bronca, te lo toca. Yo creo que no me tiene bronca Guido, pero que le dio bronca a tu situación. Está dando registro en toda la cosa. Porque vos viste que esto es todo verdad. Te vinieron a buscar. Es todo verdad. Vino de seguridad. Igual no lo dejé en la puerta, eh. Quiero decir eso. Está tapando. Acá me dice, me dice por cuarzo, está tapando la salida de cuarzo. Estoy dispuesto a bajar con una cámara y demostrar que no es así. Bueno. Pero no lo vamos a hacer porque ya están bajando ahí. Y porque tu psicóloga te dijo que no expongas todo. Todo. No, igual justo ahí te dije, dejo el auto en cualquier lado. Fue uno de los ejemplos que di y al toque pasó. Zarpado. O sea, soy una... Estás creando contenido sin serlo. De alguna manera estabas creando contenido. Te invitamos un día y a Sol también de No Acepto Críticas. Sí. Así que si tienen sus No Acepto Críticas, estaría muy bueno que las compartan con nosotros. Sol, ¿tenés tus No Acepto Críticas? Sí, las tengo acá. Te vamos a escuchar entonces. Dale, ya. Número uno. Número uno. La crema de cielo... Sí, está mostrando, ¿puedo estar...? Perdón. Sí. En pantalla que está mostrando... Se está televisando Aguido corriendo tu auto. Mirá, usted qué vergüenza. No, no sabía que iba a hacer eso. Mientras vemos a Aguido correr el auto... No te interrumpí, Sol, perdóname, eh. Número uno, la crema de cielo no es crema americana con colorante. ¿Crema americana con colorante? No es crema americana con colorante. ¿Qué es? ¿Qué tiene? A ver, todas las personas estamos hechas de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y no todas las personas somos iguales. Está. Hay una ilusión, hay una personalidad en la crema de cielo que no lo tiene la crema americana. Pausa, pausa. Pausa, pausa. Guido está corriendo el auto de Grego, lo estamos viendo en YouTube, en Twitch, en canal KZO. La cara de Guido de que te odia es monumental. Ahora, voy a aplicar... Él es de Boca, pero es monumental. Voy a aclarar lo que pasó, porque se vio en la imagen y no la quería interrumpir a Sol. En la imagen que vimos recién parece que mi auto está en el medio de la calle. Sí, está en el medio de la calle. No, porque había un auto que como lo puse bien podía salir, el auto salió, entonces quedó mi auto ahí, ¿entendés lo que digo? No, no. Estaba en doble... Estaba en doble fila. Sí, obvio, olvidate. Entonces el otro se fue y quedó solo el otro. Y quedó el espacio, ¿entendés? Parece que está en el medio de la calle. Está en el medio de la calle, Grego. No, bueno, ahora está en el medio de la calle. Recién estaba al lado de otro auto, ¿entiendes lo que digo? Número dos, Sol de Peñada. Número dos, el noviazgo está sobrevalorado. Tres, no a los corpiños con aro que se rompen y te apuñalan en el pecho. Ay, total, ¿cuántas veces lo sacaste de costó y dijiste de libertad? Te apuñala, te apuñala. Claro, pero en un momento sale el aro y decís, ¿por qué no me compré sin aro? Y armar una taza acá abajo para que levante. Es como una ingeniería tetil que levanta. Sí, claro, pero no, no, no va más. Bien, las uñas de los pies largas dan cringe. Cringe, ok. Porque de la mano de última toca la guitarra, pero con la larga de los pies, ¿qué haces? Y la última, número cinco, el agua no tiene sabor, pero es rica. Para mí. Es muy loco lo que decís, es cierto. Ok. Y si le pones burbujas es perfecta. Oh, agua crocante, agua crocante la soda. Lo que sí tiene es que cuando es fea, fea también. Como hay agua rica, hay agua fea. Y la de la canilla. Hay un agua, hay un agua que se vende, una de las más conocidas que vos, yo no soy de tomar agua, prefiero la soda, pero hay un agua que, ok, es insípida, pero no es inodora. Oh. Tiene un olor a mal lavado el vaso. Ay, güey. Una de las más conocidas. Si yo cierro los ojos y vos me la daste, digo, esta es tal. Pero yo pienso que está mal lavado el vaso en un restaurante. No. ¿Es el agua? Ese agua, y te voy a notar la marca ahí. Parece como a pescado, algo raro. Te voy a notar la marca de ese agua, ese olor. Sí, no digamos nada, porque si quieres, si quieres oficiar. No, claro. Por supuesto. Es para ser el agua más rica del mercado. Es la agua más rica, la que hidrata a Pablo Daniel. Grego Rosselló, este viernes va a estar en el Teatro Picadilly, haciendo Grego 3.0. Pueden sacar las entradas. Picadilly. Exacto. Yo dije. Picadilly son las picadas, este es el Picadilly. Bueno, se pueden picarlas. Bueno, a esta hora está bien, recontra una picada, no está mal. Picadilly, ahí está. ¿Sabés dónde se compra las entradas? Las entradas por Platea Net. Por suerte no quedan muchas, así que nada, sáquenlas, así llenamos y me pongo contento. Bien. ¿Y de qué va el show? Es un poco de pandemia en adelante, soy de cambiar los shows muy seguidos. Me gusta como una vez por año, cada año y medio. Y por ahí es como una serie de situaciones, no sé, complicadas que me han sucedido. Cuento, por ejemplo, cortito, de que fui al urológo en pandemia. Mirá. Y realmente tuve que mostrar mi pene a un médico vía cámara. Gracias. ¿Y todo bien? ¿Estaba el auto regio? Estaba medio de la nada, ¿no? Lo vimos. Estaba polémico. Bueno, lo vieron todos. Y fue una anécdota divertida. Claro, claro. Tengo... Mové la cámara, así. No, y aparte tenés complejo. Y además es como que era toda una situación medio de sexting, ¿viste? Te dice, bueno, ahora sacaste el pantalón. Barbijo y pito. Acá cubro, acá descubro. Y aparte me da ganas de yo que voy a mostrar los tragos también, ¿no? Vamos a una prenda cada uno. Vamos a una poca. Pongamos la misma música los dos. Pongamos el mismo tema los dos y así hay una conexión. Y no quiero ser medio guaso con el horario, pero el hombre tiene una boludez quizá de complejo. Yo, no sé, pito chico, no sé cómo decirlo, de que querés un poco que esté medianamente... ¿Se entiende lo que digo? Perfectamente. Con un medio que esté medianamente... Un anillito querías ponerle. Claro, que esté medio despierto, pero la línea es muy delgada. Si se despierta mucho ya es polémico para el médico. Claro, sí, claro. Ahí te pasa, flaco, estamos laburando. Entonces la línea es muy delgada. Así varias cosas. Es como un poco este cambio de vida que tuve siempre con una separación. Yo cada un año me separo y me pongo... Es medio cíclico. Y pero también tenés que crear contenido. Es por eso, yo le explico. Es eso. No va más. Igual me pasa con posta, machachite, que soy bastante pollerudo cuando estoy de novio, entonces escribo los chiles alrededor de eso. Y en general cuando estoy terminando el show, se termina la relación. Entonces me meto 20 minutos de show, siempre en el orto, porque tanto de... Lo hablás en pasado y quedás raro. Yo con mi... Eres raro. Y aparte todos sabemos todo de tu vida. Entonces no podés ir con mi novia. Pero te separaste hace dos días. Hace dos días lo sabemos todos. Grego, ¿te quedás un ratito más? Sí, por favor. Me gustaron mucho las de Sol. En un ratito hacemos tus no acepto críticas. Y se queda Sol también. Una pick-up con cuota fija por cinco años. Aproveché esta oportunidad. Conocé las 10 cosas que tenés que saber de Ford Ranger. Ingresa en www.ford.com.ar y descubrilas. ¡Suscríbete al canal! 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 Siete de la tarde y trece minutos, Oasis, Don't Look, Back in Anger. Me encanta que esté en YouTube escrito el nombre. Viste que siempre vos llamabas a la radio en mi época, ¿no? Allá en la época de San Martín. O sea, ¿qué tema está sonando? Entonces ahora estás escuchando, viendo la radio por YouTube, por Twitch o por KZO y te decimos también qué tema estás escuchando, qué más querés, qué más querés. La crema Doctor Selby te ayuda a solucionar todos los problemas cotidianos de la piel. Su eficacia comprobada ha sido recomendada de generación en generación para el cuidado de paspaduras, irritaciones, raspones, quemaduras, dermatitis y otras afecciones cutáneas. Doctor Selby, ayudándote a cuidar a los que más. Doctor Selby, siempre con vos. Tú recién es martes, el peor día tal vez Nos buscas, nos encontrás Arroba Urbana Play FM En Instagram, Twitter y Facebook Urbana Play Ciento cuatro tres Una nueva experiencia Compre, compre Cerveza Andes Origen La más famosa y rica de Mendoza Dese un gustito Y recuerde Beber con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años Hola, ¿sabías que pagando con Modo las promos son acumulables? Tienes las promos de Modo, las de tu banco y las de tus tarjetas Y lo mejor es que se suman ¿Podés creer lo lindo que es? A diferencia de otras billeteras, acá si tu banco tiene una promo y Modo tiene otra, se acumulan Más la conoces, más te gusta Modo te suma Descubrí cómo en modo.com.ar Urbana Play Anuncia Coldplay vuelve a la Argentina Hola, ¿qué tal? Soy Chris de Coldplay Nos vemos a Buenos Aires y esperamos verlos a todos Music of the Spheres World Tour 2022 25, 26, 28 y 29 de octubre 2022 Estadio River Plate Vas a vivir la experiencia con Urbana Play 104.3 Radio Oficial Produce DF Entertainment En la promo set de ganar hay 50.000 pesos por día Nestlé Poreza Vital, Eco de los Andes y Glaciar Se unen para hidratarte y saciar tu set de ganar Ingresa en www.setdeganar.ar Sumate ahora a la promo set de ganar y participa por 50.000 pesos todos los días Promociones y obligación de compra, página para Argentina Excepto en el que río negro salga y clara al fuego Desde el 14 del 3 de 2022 hasta el 13 del 5 de 2022 Bases y condiciones en www.setdeganar.ar Ahora podés organizar y producir tus eventos con Valmedia Alquiler de pantallas LED Consolas de juegos Proyectores, acciones promocionales Acreditación y control de accesos Somos Valmedia Eventos en Instagram Valmedia, todo para producción de eventos Valmedia.com.ar Upa, opa, y pa roja El sabroso amargor de una cerveza en copa De Mendoza con cariño ¿Se le antoja? Y recuerde, beber con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años Supermayorista Vital Buenos momentos comienzan en Vital Ahora sí disfrutas cuando venís a Vital Porque es picada con amigos El asado del domingo Es la compra familiar Llevas de todo en Vital Vital Ahora sí disfrutas Vital Siempre vital Supermayorista Vital El mayorista de tu ahorro Muzarela Doña Aurora La receta del sabor Doña Aurora Siempre más sabor Somos Mercantil Andina Nos proyectamos hacia el futuro En cada rincón del país En el interior del interior Con los valores que nos identifican Hace 100 años Ahora más interconectados que nunca En una comunidad que inspira Evoluciona y crece Mercantil Andina Incondicional Siempre Número de inscripción 116 Superintendencia de Seguros de la Nación Compre, compre Cerveza Andes Origen La más famosa y rica de Mendoza Dese un gustito Y recuerde Beber con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años Rubén Raba Regresa a Buenos Aires Para presentar A la Vuelta de Japón Las canciones de su historia Y adelantos de su nuevo álbum Cantombe Con la ayudita de mis amigos 6 de mayo Teatro Opera Orbis A la venta en Tiquete Produce 300 En la Cardeus Disfruta de hasta un 50% de descuento 18 cuotas Y envío gratis Y además con tu compra Colaborás para renovar los sueños de los chicos Que se atienden en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez Únicos Con certificación ISO 9001 La Cardeus La Cardeus Tradición de calidad TCL Te presenta su serie 20 de smartphone Múltiples cámaras Diferentes almacenamientos Que van desde los 64 a los 256 gigas Y pantallas inmersivas Con tecnología Next Vision Encontra tu favorito en tcl.com.ar Andes Origen le pide un momento de atención Y le recuerda que darse un gustito es beber con moderación Beber con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años Conocé el Citroën C4 Cactus Y sorprendete Diseño provocador que rompe todos los paradigmas Y realza el ADN de Citroën Cuenta con 11 ayudas a la conducción Que hacen tus viajes más seguros Y un moderno motor turbo Con una potencia de 165 caballos de fuerza Aportando agilidad y dinamismo Conocé todos los beneficios que tenemos para vos En citroën.com.ar Citroën C4 Cactus Ser original es irresistible Che, no quiero ser manija Pero quería recordarles Que se viene el Quilmes Rock, papá ¡Vamos! Quilmes Rock 30 de abril y primero de mayo en Tecnópolis La crema curativa Dr. Selby Cuida tu piel desde hace más de 60 años Es recomendada por médicos y farmacéuticos Para curar paspaduras, irritaciones, raspones, quemaduras, dermatitis Y otras afecciones cutáneas Absorbe rápidamente Y no mancha tu ropa Dr. Selby El secreto mejor guardado del Uruguay Nos escuchás y nos ves En vivo Y on demand En nuestro canal de YouTube Urbana Play Somos tu radio En el formato que quieras Ahora además de escucharnos Puede vernos Acá Mire Vuelta y media Acá 7 de la tarde con 20 minutos Hoy es 26 Por lo tanto no acepto críticas Atraviesa todo Vuelta y media Y Charlamos de todo Charlamos de la vida De la pandemia El pospandemia Y el show que tenés este viernes En el Picadilly Está bien dicho En el Picadilly Ahí está No, no Picadilly Ay la pucho Bueno dale No, no, no Tenés un tongo Si tenés un Ey mínimo Escuchame La gente esa marca Que no la voy a volver a repetir Picadilly 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 Tenemos Picadilly Picadero y Picadilly Ahí va bueno Son dos teatros Es verdad Estaba ahí la confusión Y tenés tú No acepto críticas Lógicamente No acepto críticas El primero viene en conjunto Dos medio bolicheros Que a mí me joden mucho Cuando me gusta la joda Que entrás a un boliche Y lo primero que haces Es ir a la barra O sea no Coltita No Es así Si no No sabés salir a bailar Ok Y se van a mínimo Media hora para ir al baño Si No se llega y se va al baño No, no Eso yo tengo vejiga de 48 Vamos a llegar Bancala un ratito No me importa Bancala un ratito Estamos bancala Compramos el trago Hay que ranchar Elegir el lugar Y después te vas Un toque Si no para qué viniste Perfecto Dos La dos Más polémica Si terminamos de culear tarde Te quedás a dormir O me quedo a dormir Uh, claro Está bien Está bien El tema de la Claro, sí No, el auto Viste que si no tenés auto No, taxi Por el lado De seguridad Inseguro Es raro Es cosa Y después Yo me Afectivamente Vamos a dar un abrazo A las cuatro de la mañana Vamos a dar un abrazo Y a las nueve Si querés nos desconocemos Claro, no es intimidad Lo de dormir Es practicidad Las dos cosas Pero pintó un abrazo Se conocieron ese mismo día ¿Se pinta un abrazo? Yo sí Y si la otra persona Te lo devuelve Está en tu misma onda Yo creo que está todo bien Pero qué feo Dar un abrazo No, ni hablar que no ve Un abrazo Si la otra persona No está en ese mood Totalmente de acuerdo La otra persona Me va a estar bien Bueno, pero por ahí Te quedaste olvido de golpe Sentís una cuchara Que no estabas preparada Claro, si pasó de todo Pero abrazo no Yo creo que un poco Uno la Tiene que dar un poquito De cuenta Claro, claro Pero no me gusta Me quedo vacío Bueno, este tema Para terapia El que pone casa Al contrario Esto es polémica Dije, vamos a tener Cosa rara No lava los platos El que pone casa No lava los platos Basta de que es tu casa Boludo ¿Sabes el quilombo que tengo? Y encima Hay un pensamiento De que mis amigos Yo en la casa del pueblo Me siento tanto de novio Entonces yo no Y la casa del pueblo es la mía Y es Me lavaste un par de platos Rey Después nos quedamos sobre mesa Sacan cada vez más vaso Mañana yo el quilombo Lo tengo igual Mínimo minimizámelos Mínimo Y si se pide delivery También es el anfitrión Debería juntar tipo Las cosas Bajar A buscar Nada Todo lo que se ha dicho Todo el estilo Es ocupar de lo menos posible Claro Pero aparte te va a quedar sucia la casa Más allá de que alguien Como corresponde Lave platos y vasos Te va a quedar sucia Entonces dejame yo Mañana paso el barro El trapo El barro Pero cambia el concepto De anfitrión No es te asisto Todo lo que te pasa Sí, basta Bien Por eso nadie quiere poner casa Por eso que alguien instaló Vaya a saber cuándo Y lo último No se saca el visto Whatsapp Pero si banco Que no se pone el último horario Ese es el punto justo Se puede no poner el último horario Ese se puede Es un dato que no tengo Última conexión Hora de última conexión Ya hoy la saco En cambio el azul Lo mandaste Llegó al otro celular El azul y lo leyó Sí, sí Eso lo tenía No tenía la última hora Sí, que yo la saqué Muy de grande De culposo Y me liberé mucho Soy bastante fisura Me gusta mucho salir Y por ahí No me gustaba Que uno de una agencia Vea, este se acostó A las seis y media de la mañana Claro Se acostó a las seis de la mañana Claro, no, pero también puede ser Que fuiste a hacer pis Y miraste el celular ¿Por qué se acostó Y viniste de gira? Cuando la tiraste muchas veces A esa en un momento Dicen Siempre me da las seis y cuarto Claro, claro A mí igual me daba culpa Cuando me devolvían mails Diciendo yo Un mail de laburo Y me devolvían Lo primero que decían Che, pero hasta tal hora ¿Qué me botonías la hora? Sí, laburo a las seis de la mañana ¿Cuatro y media? ¿Cuál es? Y en un momento Ahí empecé a sentir vergüenza Del horario No, dame un poquito De vergüenza del horario Más a mi edad Que hay una cosa de Me agrego una última Y se puede tener 30 años Y seguir yendo al boliche Basta, no me rompa mala voz Bien, Grego Bueno, gracias por venir A ustedes Te vamos a ver ¿Quién es el próximo Ferne con Grego? ¿Quién es el próximo Ferne con Grego? Un streamer que se llama Unicornio Que viene la semana que viene Este jueves Este jueves Así que Los que no lo conozcan A mí eso es lo que me ocupa De Ferne con Grego Lo ve un público Del lote de vino Seba Weinreich Que lo recuerdo Tiene a Seba Y por ahí No tiran los chicos O viceversa Habían chicos el otro día Que por ahí no sabían Quién era Seba Era el más grande ¿Verdad? Sí Y ahora que no está Ampliamente Por 30 años Estamos hablando De 20 y pico de años Con Prato Ponele que fue el otro Claro Que tampoco es tan grande Como nosotros ¿Cuánto tiene Prato? 30 Largo 35 Claro Así que sí Pero no La rompió Se evita Y lo necesitamos Por Casi Feliz Que la está rompiendo Bien Gracias Grego Este es el aplauso Para vos Salud a Sol También Te la quería conocer Sol se queda un rato más Porque ahora tenemos Consultor industrial Y vos tenés que seguramente Ir a mover el auto Que ya puso Guido Yo quería ponerlo En otro lado Para molestar a otra persona Sí dale Andamos a otra persona Gracias Grego Pasó por vuelta y media Quiero saber que soy para ti Porque siempre que nos vemos Se me olvida decir Que ando muy confundido Tus besos son más fríos Y empiezo a creer Que soy una más de tus amigos Ando siempre en la nada Se hace de noche y no llama Me dice mejor mañana Que ella tiene otros planes Y yo esperaba Ser el primero Tu plan A No el tercero Pero estamos lejos De sentir lo mismo Es siempre lo mismo Esperaba Ser el primero Tu plan A No el tercero Pero estamos lejos De sentir lo mismo Es siempre lo mismo Yo esperaba Por lo menos Una indicación Para ver cómo hacemos Si debo de mantenerme cerca No más lejos Porque jarabe está rápido Y antes era lento Ya no lo entiendo Estoy que me pierdo En esas noches Cuando fumo y bebo Parece que soy un zombie Y ando medio muerto Pasa que intento entenderte Y no te entiendo ¿Cuál es mi puesto? ¿Cuál es mi puesto? ¿Si voy primero o voy tercero? No te entiendo No te entiendo ¿Cuál es mi puesto? ¿Si voy primero o voy tercero? Ando muy confundido Tus besos son más fríos Y empiezo a creer Que soy uno más de tus amigos Ando siempre en la nada Se hace de noche y no llama Me dice mejor mañana Que ella tiene otros planes Y yo esperaba ser el primero Tu plan A No al tercero Pero estamos lejos De sentir lo mismo Es siempre lo mismo Esperaba ser el primero Tu plan A No al tercero Pero estamos lejos De sentir lo mismo Es siempre lo mismo Siete de la tarde Con veintiocho minutos En vuelta y media Escuchamos a Paulo Londra Con plan A Y Peugeot Autoplan Tiene el mejor plan Para subirte a tu Peugeot Doscientos ocho Active cero kilómetro Con Peugeot Autoplan Tenés entrega asegurada En la cuota número 3 Que estás esperando Para suscribirte Para más info Visita Autoplan Guión del medio Peugeot.com.ar O dirígite A cualquier concesionario Oficial de Peugeot Ya tenemos a Pablo Fábregas Listo para el consultorio Peugeot Autoplan Subite a tu cero kilómetro Ahora sí Trajo su cuadro favorito De Neil Young Sí, es de Me sorprendió Que Guido Coralo Tenga un cuadro de Neil Young Porque no corresponde A su generación Tampoco a la mía Mirá lo que te digo Pero uno de mis ídolos De mis héroes Del rock Lo que vamos Tenemos acá Paso con Perdón Frasquito con clavitos Siempre hay que tener Frasquito con clavitos Sí Tenemos un broche Bien ¿Conocés la técnica del broche? ¿Conocés la técnica del broche? ¿Eso es sexual? No Es para Si querés sí Nipple twist Pero Es para no lastimarte Los deditos Si querés Bien Y un martillo No muy pesado Chiquitito Porque no podemos Tener un clavito Así chiquito Y pegarle con una masa De tres kilos Porque algo va a estar mal Todo tiene una relación Te voy a decir Juli Con estos tres objetos Vamos a utilizar Esta pared Imaginemos que es El ángulo De nuestro loft Noventero Sí Está re bien calvo En este momento Pongas el clavito Lo claves Y pongas el cuadro Y no se caiga Y no se caiga Lindo ¿Eh? Lindo desafío ¿No? Lo podés Y para una mujer sobre todo Porque siento que tiene Tiene como Esto de hacer cosas en la casa ¿Viste? Que tiene como una mirada de género Que está buena también Sí, sí Yo le voy a mostrar A eso apunto Soy amiga Mami al bañil Le digo Me encanta Y digo algo Es Si vos haces empanadas ricas Créeme que podés arreglar Casi todas las cosas Ok Voy a hablar Es mucho más difícil Hacer un montón de otras cosas Que clavar un clavito Que arreglar un enchufe No es tan grave Te hago una pregunta En ese programa eléctrico No, llamá a alguien De verdad Quiero hacer un par de preguntas ¿No entendí lo del broche? Esto, mirá Este es un sistema Pueden verlo en YouTube En Twitch Este es el sistema uruguayo En lugar de termos Igual Igual Twitch, termina en joda Ojo porque se acerca sol Está el codo al aire Yo no sé Mirá como la seduce Yo no tengo drama Mirá como esto Agarramos una No, ves Si tenemos Podés hacer esto Usás un broche de la ropa Para apoyar el clavo En la pared Esa no la tenías Es espectacular No corren riesgo Tus deditos Excelente Y te hago otra pregunta ¿Qué quieras? ¿Por qué tan chiquito? ¿Por qué tan finito? Si el cuadro O sea Si el clavo no se ve Cuando vos pones el cuadro encima ¿Por qué buscas uno tan finito? Va a ser mucho más fácil Que claves este clavo finito En la madera Sí Que al retirarlo Si no te gusta No rompas tanto Que si clavas un clavazo Bien ¿Y esto soporta un cuadro tan finito? Perfectamente Esto soporta Es un solo clavo Bien clavado En una pared Que lo resista Podría resistir Podría soportar colgado Algo mucho más pesado Que este cosito A todo le encuentro Una connotación sexual Necesito decirlo Las Kenchi Si no, no Todo el clavo Todo el clavo Clavar Clavar Que si pesa Que si entra Es que clavar Es una frase Perdió el clavo ¿Cuál es la connotación sexual? Ay Dios Se me escapó el clavo Perdí el clavo Yendo Bueno, ahí voy Ahí voy Ahí va Primero lo voy a medir Y voy a ver Cómo está ¿Querés que yo me tenga esto? Juli 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 está eligiendo un lugar Vamos Bien, yo te tengo después el cuadro Ese es tu lugar Ese es mi lugar Creo que está centrado Ahora Tengo que rápidamente Ponerlo donde creo Correr el cuadro Y ponerlo donde creo O agarro un lápiz Si querés imaginar Ahí tenés un montón de referencias Que son los mismos ladrillos Te diría Hago una rayita ahí Por ejemplo Está perfecto Te voy a tener el cuadro No, lo voy a hacer de memoria Dale Me pasás a Nilian Lo ponemos bajo mi axila Y mientras Juli Apoyó Como corresponde Ahora sacá Sacá el broche Momento tenso Clavalo un poquito más Está como Erecto Mejor Porque si vos vas a colgar algo Y tiene como una erección Hacia arriba Yo creo que ahí está bien Un poquito más Ahí, ahí, ahí Te fuiste Te fuiste Me pasé Para, lo puedo sacar con esta Igual no mucho ¿Querés probar? Yo creo que este sirve igual Vamos, vamos Hazme el martillo Lo agarro con los deditos Todo muy prolijo Pero esto es multiplataforma, ¿verdad? Correcto A ver Ahí Juli está colgando el cuadro Mira Opa Juli había dicho Me gustaría que sea uno de Videla Sí Nosotros dijimos Nos parece demasiado Juli Sí, lo charlamos antes ¿Verdad? Ahí va Aplausos para Julieta No, tremendo Está derecho, ¿verdad? ¡Vamos! Está derecho ¡Vamos! Bueno, chicos Si me quieren dar el carnet industrial Ahora vamos a juzgar Y tener la doble ciudadanía Yo no me enojo Ahora vamos a juzgar Primero Está torcido No está torcido Ahí Estaba torcido ¿Era un lugar correcto? ¿Era un lugar correcto? Era un lugar Eh Bueno, encontró Perdón, ¿puedo opinar? No, no, para eso estás Yo creo que hubiera Hubiera chequeado el cartel de Urbana Hubiera actuado en consecuencia de otros carteles que están en la misma pared Te hago una pregunta Igual está bien para mí Si lo hubiera puesto entre medio del espejo y el cartel de Urbana Play A mí, de vuelta, esto no es estético porque soy técnico mecánico Imagínense lo que sé de arte y esas cosas Digo, si te vas a correr del centro Sí Entre el cartel, perdón, y la pared Sí Vos elegiste, no, que no esté centrado No elegiste nada Me da la sensación de que te cayó ahí Sí, me cayó ahí Pero si te vas a correr un poco del centro Sí Tomá la decisión más fuerte, ¿no? Que esté en medio en un... Mi abuelo diría Cucify Claro No es nieto Tendría que haber tenido más perspectiva Desde acá no lo veo centrado Siempre hay que alejarse para ver las cosas Bien Cosa que no hiciste Buenísima la moraleja La vida misma La vida misma Generalmente uno qué hace cuando está en pareja O vive con otra persona Dice, me lo tenés Entonces yo hago esto y voy corriéndolo Claro Decime Ahí está Ahí Y ahí marcamos Perfecto Pero estás más que aprobada Bueno, te agradezco muchísimo Muchísimo Esto es un esfuerzo de producción, la verdad Estoy muy contenta con mi perfo Y cuando venga Seba le vamos a decir Que estuvo mucho mejor, por supuesto De lo que fue Yo creo que Seba no hubiese podido El cuadro va a quedar, ¿verdad? Me lo llevo yo porque... Ah, bueno Bueno, puede quedar Está bien, está bien, está bien Entiendo El cuadro queda ahí Queda ahí Listo Bueno, llévatelo Cosa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mirá la programación de la radio en KZO, canal 30 de Flow. Urbana Play, 104.3. Una nueva experiencia. Ford te lleva a través de las 104 cosas de Julieta que tenés que hacer antes de morir. Algunas simples, otras cotidianas que nunca pensaste en hacer. Y otras más complejas que sí o sí tenés que vivir. Hay experiencias que no te podés perder. Ford apoya y alienta a todos aquellos que se animan a no dejar experiencias por vivir. En el marco de 104 cosas que tenés que hacer antes de morir, tal vez la hiciste. Pensalo, si ya lo hiciste, das un paso más cerca de todo lo que es el saco de madera. Ahora, si no la hiciste, la podés seguir pateando. No sé, hacer dedo. Hice. ¿Sol despeinada? No. No, no hiciste dedo. No, me da miedo, me da miedo. Bueno, eso es lo que vamos a ahondar en este 104 cosas que tenés que hacer. 11-6-8-6-1-104-3-4-7-7-5-6-6-8-8. Formas de decirlo en otros países. Autostop se dice también. Sí. Pedir un aventón. Ah. Yo no lo hice nunca, tampoco. No. Hitchhacking, ¿no es también? Sí, también, Hitchhacking. Nunca lo hice. Sí, me da mucha culpa cuando voy con marido, los pibes atrás y te están haciendo dedo y vos ponés cara de, estamos cargados. ¿Alguna vez levantaste a alguien? No. Ah, entonces te da culpa siempre. No, no, está bien, pero el registro que tengo es que... Me entrego la culpa, se llama. Sí, me entrego la culpa, nunca levanté a nadie, pero no sé qué me daría más miedo, si subir, si hacer dedo o levantar. Yo tengo una buena para contarle a aquellos y aquellas que tengan vehículo. Sí. Cuando vas por la ruta, muchas veces quienes están haciendo dedo son policías. Sí. Levantá uno, si te gustas, rápido, y a partir de ahí, 2.40. Total, si te paran, salta por vos. Mirá, no se me hubiera ocurrido. Es re ilegal lo que estoy diciendo, ¿eh? Muy legal. No, pero voy a decir que... Muy sospechoso. Que el policía no te va a decir, andá mal. En todos pueblos y ciudades bajás a 80 o a 60, como corresponde, ahí, qué sé yo. Saludar. En el medio, cuando estás en el medio de la nada. Le metés. Oye, el bolsa sí sube, pero qué raro, me paraste a mí porque estoy acá con el oficial Gordillo, le mandamos un beso. Que es mi re amigo. Este... De repente hay una alianza con la rati y me interesa. Como que aparece, me gusta. Importante antes de hacer dedo, paciencia. Muy bien, Wikipedia acá recomendando lo que hay que hacer. Correcto. Si estamos haciendo dedo en un camino, alguien va a pasar. Te dice Wikipedia, tranquilo, tarde o temprano nos van a levantar. Predisposición. Adaptarse a circunstancias que se nos vayan presentando. Te paran, pero es en una caja de una camioneta. Subís. Y aparte, ante la duda, subís. O vas a decir, no, espero algo que sea más un cinco puertas. Así no. Con aire. ¿Sabés que tenés aire? No, ahí seguí de largo. Uno de los mejores lugares para hacer dedo son las estaciones de servicio. Ahí, pues. Está bien, donde paran los autos. Otra opción donde se puede interactuar con conductores es en el peaje, donde frenan o frenan. Ahí en el peaje. Entonces, si vos estás ahí, ahora, ¿cómo llegaste hasta un lugar de peaje para esperar? Está en otro episodio. Y aparte, te dejan esperar. Yo creo que no puede estar un civil parado en una cabina de peaje. Estoy casi seguro de lo que digo. A ver, un audio que dice. A ver. No, no. Ah, dejaron encerrado a Grego. Ahora a Grego no se puede ir. Ah, no te la puedo creer. ¿Podemos hacer un móvil? ¿Podemos hacer un móvil? Quiero que hagamos un móvil, por favor. Nati, podés hacer un móvil en este momento. Esto es lo que pasa en la radio Verdad, en la multiplataforma Verdad. Viene Grego. Deja el auto en doble fila, pero generosamente para que pueda salir el auto estaba en el cordón. Ese auto se va. Su auto queda atravesado en la mitad de la calle. Viene una persona de seguridad de Cuarzo a decirle, tenés que moverlo. Va Guido Coralo. Lo mueve. Y ahora, donde lo dejó Guido, Grego no se puede ir. La verdad que es un poco una situación de comedia. En este momento, Tati se está dirigiendo. Mientras tanto, seguimos pensando en hacer dedo. Sí. Bien. Tenemos que estar prolijos y aseados, también es otro consejo. Bueno, pero... Porque... Para mí, si sos mochilero o mochilera... Hay mucha, mucha dificultad. Bueno, ya hace una semana que no te bañás, pero... Mucha dificultad para el aseo. Está Tati Roast en el móvil. En este momento ya nos escucha, solo nos ve. O nosotros solo la vemos. Perfecto. Hola, Tati. Tati, ¿estás ahí? A mí recién estaba bajando, ¿eh? Vamos con oyentes, entonces, que han hecho dedo. ¿Tienen algún contacto? ¿Hola? Hola. Hola, ¿cómo te llamás? ¿Estás grabada? Mi nombre es Verónica. ¿Estás en vivo o grabada? No, no, soy amigo. Ah, estás en vivo, Verónica. ¿Y qué tenés para decir para hacer dedo en este 104? Bueno, haciendo dedo, conocí a mi marido. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¿Cómo fue? El amor de mi vida, así que increíble. ¿A dónde estabas haciendo dedo? Estábamos en Gessel, con amigas. Sí. Y haciendo dedo, mi marido está en la relación en Pina Mar, con amigos. Bueno, vinieron a Gessel y nos conocimos justo pintando una rueda, así que tuvimos la oportunidad de hablar más de los alumnos. Esto fue hace 33 años atrás. ¡Fa! ¡Fa! ¿Qué edad tenía hace 33 años? Yo tenía 18. ¡Mirá! ¿Y qué auto era el que te levantó? Hubiera una camioneta, pero no me acuerdo. Era el auto de un amigo de él. Ah, ok. ¿Puedo preguntar algo? ¿Se besaron ahí? ¿Se chaparon ahí? No, no, no. No, no. Esa noche inmediatamente no. Ok. Pero bueno, tuvimos la oportunidad de conocernos, después de ir a tomar algo. Ah. Verónica, hermosa historia, triunfó el amor. ¿Qué día cumplís años? 9 de diciembre. ¡Oye! 9 de diciembre. Ya lo tenemos, por supuesto. Gracias, Verónica, por tu testimonio. Gracias. Gracias por acompañarnos siempre. Gracias a ustedes por estar. Ya le llevamos tranquilidad a todas las familias. Grego pudo sacar el auto y se pudo ir a las puteadas. Pero se fue de este programa y ha salido victorioso. Con Ford, recorrimos las 104 cosas de Julieta que tenés que hacer antes de morir. Algunas simples, otras cotidianas que nunca pensaste en hacer y otras más complejas, que sí o sí tenés que vivir. Hay experiencias que no te podés perder. Ford apoya y alienta a todos aquellos que se animan a no dejar experiencias por vivir. ¡Gracias! 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 Último primer día Una fiesta que se descontrola termina en un crimen Y una investigadora incansable llega al colegio para poner a prueba a todos Protagonizada por Eleonora Wexler, Mark Clotet, Rafael Sprechelburt, Juana Viale y un gran elenco Último primer día El último inicio de clases El primer día de un crimen Encontrala solo en Flow Upa, opa, hipa roja El sabroso amargor de una cerveza en copa De Mendoza con cariño ¿Se le antoja? Y recuerde, beber con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años Urbana Play presenta The Cooks En Argentina ¡Ayuda! 18 de mayo, Luna Park Inside In, Inside Out Tour 15 aniversario Conseguí tus entradas en Ticket Portal The Cooks en Argentina Vas a vivir la experiencia con Urbana Play 104.3 Radio Oficial Conocé el Citroën C4 Cactus y sorprendete Diseño provocador que rompe todos los paradigmas Y realza el ADN de Citroën Cuenta con 11 ayudas a la conducción Que hacen tus viajes más seguros Y un moderno motor turbo Con una potencia de 165 caballos de fuerza Aportando agilidad y dinamismo Conocé todos los beneficios que tenemos para vos En citroën.com.ar Citroën C4 Cactus Ser original es irresistible Che, no quiero ser manija Pero quería recordarles Que se viene el Quilmes Rock, papá ¡Vamos! Quilmes Rock 30 de abril y 1 de mayo en Tecnópolis Mediglob Una empresa dedicada a la producción y comercialización de guantes de uso descartable Mediglob Cuidamos mucho más que tus manos Conocé más en www.mediglob.com.ar Ciro y los persas Vuelven a Vélez Sábado 22 de octubre Y Show del Año A la venta en Tiquete Produce 300 Supermayorista Vital Buenos momentos comienzan en Vital Ahora sí disfrutas cuando venís a Vital Porque explicada con amigos El asado del domingo La compra familiar Llevanse todo en Vital Vital Ahora sí disfrutas Vital Siempre Vital Supermayorista Vital El mayorista de tu ahorro Disney Junior en vivo El espectáculo de tus personajes favoritos de Disney Junior Llega al Teatro Grand Rex Vení a vivir una aventura mágica para toda la familia Junto a Vampirina Doctora Juguetes Princesita Sofía Amadeo y los Nevis Y Leonardo Flower Power Y manjaja de Opa Popa Dupa Vacaciones de invierno Teatro Grand Rex Entradas a la venta en Tiquetech.com.ar O en la boletería del teatro Compre, compre Cerveza Andes Origen La más famosa y rica de Mendoza Dese un gustito Y recuerde Beber con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años Viví el Killmash Rock como nunca antes en la historia de los festivales Conseguí la primera colección de NFTs del Killmash Rock en Enigma.art Y vivirá de muy cerca los shows de Divididos Catupecu Trueno Accede al Backstage Lounge Conseguí marcha exclusivo Encontra tu próximo NFT Pagalo con tarjeta de crédito o débito En General Motors Tu seguridad es nuestra prioridad Si sos propietario de un Chevrolet clásico Celta años 2013 a 2017 Es muy importante que realices el cambio gratuito de Airbag Debido a una falla en el Airbag marca Takata El mismo puede no funcionar de acuerdo a lo esperado Agenda hoy tu turno en chevrolet.com.ar Es rápido, gratuito y fundamental para tu seguridad En instantes Urbana Play Music presenta Miller Music Amplified Una hora del sonido que te invita a disfrutar de lo que más te gusta Es tiempo de destapar una Miller Y dejarte llevar por la buena música It's music time It's Miller time Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com Y canal oficial Urbana Play Twitch Beber con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años En la promo set de ganar hay 50.000 pesos por día Nestlé Poreza Vital Eco de los Andes y Glaciar Se unen para hidratarte y saciar tu set de ganar Ingresa en www.setdeganar.ar Sumate ahora a la promo set de ganar Y participa por 50.000 pesos todos los días Promociones y obligación de compra Andes Origen le pide un momento de atención Y le recuerda que darse un gustito es beber con moderación Beber con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años Urbana Play 104.3 Buenos Aires UrbanaPlayFM.com Una nueva experiencia Ahora además de escucharnos Puede vernos Prefieres cerrar los ojos Todo bien No hay problema Vuelta y media Ocho de la noche y un minuto Agradecemos a Mil y Pico El nuevo local de pizzas a la parrilla Empanadas de colores originales Rellenos inspirados en sabores del mundo Instagram arroba mil punto y punto pico Pablito Hoy es el día Dondalmiro Por supuesto hemos recibido sus sándwiches Tremendamente ricos Recontrarrepletos de fiambre de primerísima calidad Los tenés acá nomás Todo, todo, todo Está bien en Dondalmiro Y si nombrás El pan Vuelta y media Te dan un beso Te dicen yo también escucho ese programa Pero está abierto hasta tarde Que está bueno porque te hace zafar Acá A media cuadra de Ravignani Cabrera Está esta radio, este multimedio A 50 metros sobre Ravignani Encontrás a Dondalmiro Ensegues a decir sobre el nivel del mar ¿Qué vamos a tirar? Pum, pum, pum Hoy como no está Ceba No cerramos con Soy un bohemio Porque acá no hay, no hay No Eh, Cholo Estos son los charros Estos son los charros Gracias Solda Espeinada por venir Gracias a ustedes, como siempre El jueves tenemos en Sex, en tu debut Sí, vengan a ver este totó Vengan a ver este totó Vamos Por supuesto, ese vestuario Y todo lo que tenés para dar en Sex Las entradas en Están en Info Sex Info Experiencia Sex en Instagram Ahí está el link O pueden googlear, aparece Y, este, vamos Ya hay una Hay una función del sábado agotada Así que ¡Wipi! ¡Dale! 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 ¡Espera esto! Y claro Y seguramente que en tus redes Vas a hacer algún adelanto Algún vivo Con alguna cinta Y fue elergénica Sí, obvio La cinta Para que no pegue tanto Antes La pasás por un pullover ¡Ey! ¡Muy bueno! ¡Ey! ¡Estos tips para Sex O un jean Un jean, qué sé yo Y ahí te pegoteás Pesón, ceja No pasa nada Pero antes sacale un poquito Porque si no Banco Bueno, sos médica Vos te podés atender solita Y a besarse esta semana Con todo lo que aprendimos con vos ¿Eh? Gracias a nuestro Diria Garba Garbarino A Lucho Casas A Manu Rey en producción En la robótica A Adrián Brina A El Graf De Mati Marchito Claro que sí Gracias a Guido Coralo A Nacho Sosa A Urrati A Tati Roast A Seba Wanreich Que está en Los Ángeles Sí Mañana ya va a estar de vuelta Eh... No de vuelta Va a estar de vuelta él En su... Volviendo Me explico Va a estar volando Hacia la Argentina Antes de temprano Va a estar volando Hacia la Argentina Así que lo vamos a tener pasado Si más o menos Las cosas funcionan En la humanidad ¿Quiere mañana al programa? No, no, no Mañana vuela Lo tendremos pasado Dije Ah, no entendí nada Mañana vuela Lo tendremos pasado Tal vez mañana salga Desde alguna escala No lo sabemos Ah, ok, ok Pero pasado Si más o menos La aviación sigue como hasta ahora Que la estadística da Que es excelente Va a estar acá Pablo Daniel Fabria Nos vemos mañana Julita Luciana Pink Mañana estoy acá Nos vemos con Juan el Cartero Después de todo pasa Que tengan linda noche El programa de hoy Ha terminado Y sin darnos cuenta Hemos acompañado a un joven Que por primera vez en su vida Pudo hacer una flexión de brazos Hasta el próximo programa Vuelta y media